Estamos de regreso en la receta médica de la Z, Ana Simó de este lado, su psicóloga para responder todas sus inquietudes. Estamos hablando en el día de hoy, cuando debemos dar una segunda oportunidad. ¿Qué cosas debemos de tomar en cuenta cuando se da ese momento de una segunda oportunidad? A veces lo hacemos con mucha premura, no tomamos en cuenta algunas situaciones. Aquí una pregunta bien interesante a través del Instagram, me dicen cuando sale de la habitación. ¿No es recomendable salir de la habitación cuando hay hijos? No, no es recomendable. Vamos a resolver todo dentro de esa habitación. Sé que podemos tener todas las dificultades del mundo, pero no me salgan de la habitación. Eso no es bueno para nuestros hijos. Nuestros hijos comienzan a normalizar, el papi salió de la habitación, así es como se resuelven los conflictos. No, bueno, eso le crea mucha ansiedad a los hijos. Ustedes no se pueden imaginar cómo se reflejan las ansiedades de nuestros muchachos. Se reflejan de formas increíbles. Y recuerden que nuestros hijos no expresan de la forma como nosotros los adultos. Cambios de conducta, alimenticia, comienzan a tener tips nerviosos, rabias, comienzan a tener violencia. Entonces, traten de no salir de la habitación. Hay gente que me dice, es que no quiero ni siquiera que me toque. Entonces, exprésalo. No me toques. No me toques. No me pongas un dedo encima. Pero no salgan de la habitación. Porque sin darnos cuenta, igual no le pueden contar a sus hijos lo que está pasando dentro de la dinámica de pareja. Sus hijos no son sus amigos. Sus hijos no pueden ser su terapeuta. Y tu papá me hizo. Y tu mamá me hizo. Y mira lo que le encontré. No le cuenten a sus hijos. Por más maduro que ustedes piensen que eso no, porque mi hija es mi mejor amiga. No le cuenten a sus hijos. No dañen la imagen que tienen de su papá o su mamá. Ellos no tienen por qué contarle igual. Como los hijos de nosotros son millennials o secta y toda esa cosa. A veces le decimos, revísale ahora. Ve, búscale. ¿Te diste cuenta cuál es la contraseña de tu papá? No pongan a sus hijos a eso. No rompan esa lealtad de su papá ni de su mamá. Nuestros hijos no están para contarnos ni chismearnos de lo que nuestras parejas están haciendo. ¿De acuerdo? No hagamos eso. Ahora sí, sigo recibiendo sus llamadas. Hola. 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 Yo, sí. ¿De cuyo? Buen día. Excelente, doctora, su trabajo. Gracias. Doctora, voy a salir de tema, perdón. En las relaciones entre un humano es algo raro. A mí me llegan las mujeres que no me gustan. Entonces, cuando hay una mujer que me gusta o se me ausencia, parece que estaba dificultad, o ella se me pone difícil, ¿a qué se debe a esa situación? Como es que me resulta extraña, misteriosa. Hágame el favor de todas. Explíqueme. Gracias. O, pero imagínate, si esa mujer se te está poniendo difícil, esa mujer te pone la cosa en China. Imagínate, es como casar. Ahí se te pone la cosa. O sea, mientras más difícil se te ponga, a ti te gusta eso porque es como un reto. Entonces, eso te excita, eso te da pie a querer buscar la manera de conquistarla. En el momento que la conquistes, ya te sientes como te desinflas. ¿Entiendes? Entonces, eso tiene mucho que ver, hay una investigadora que a mí me gusta mucho, para mí ella tiene mucho que ver y eso yo se lo explico a las personas cuando, cuando, ejemplo, hombres como mujeres que me dicen, Ana, mira, cuando yo consigo una mujer en la calle, un hombre en la calle, yo descuido a mi pareja, yo quiero entender qué es lo que me pasa. Yo le digo, mira, lo que pasa es que hay un tema químico, tema químico, ahí entra una química. Y Helen Fisher es una investigadora que lo explica muy bien. Es como un fuego artificial en esa cabeza. Es una cosa impresionante. Ese escarceo, cuando uno comienza con ese hola, buenos días, cómo tú estás, y ese whatsapp comienza, o esa interacción por Facebook, por donde tú estés con esa persona, comiste. Ay, pero mándame una foto a ver cómo tú estás, pero tú estás entera, tú dijiste bien. O esa persona en el trabajo, porque sabemos que muchas veces el enredo es en el trabajo. O sea, tú sí vuele bien. Óyeme, pero tú estás, óyeme, tú comienzas a segregar unas hormonas que usted, óyeme, tú te sientes que tú estás más buena que la mujer que está más buena del mundo, ¿entiendes? Entonces, eso químicamente te hace sentir muy bien. Es decir, a usted se le baja cualquier nivel de ansiedad. Si usted está deprimido, a usted se le quita, a usted le da energía, a usted se siente muy bien. Es decir, orgánicamente usted se siente muy bien. Entonces, claramente, usted va a descuidar cualquier cosa que usted tenga en su casa. Entonces, hay gente que busca constantemente eso. Constantemente eso. Ahora, eso no es permanente. Entonces, por eso, hay personas que, desde que dejan de sentir eso, van y lo buscan en otra parte. Entonces, hay personas que yo le digo, vamos a investigar, y yo lo mando a leer a Helen Fisher para que vean que eso es orgánico, que eso no es constante, y que realmente esa etapa de enamoramiento pasa, pasa. Que no es permanente, que eso no es amor, que eso es una ilusión, que ningún cerebro lo aguanta. A mí me encanta Helen Fisher. Lo pueden buscar. Hay videos de ella en YouTube para que vean cómo es el cerebro de una persona enamorada. Pero vuelvo y los repito. Eso se siente cuando uno está conociendo a alguien, pero por eso es que uno no ve imperfecciones al inicio. Uno ve todo bello y precioso. Uno no ve imperfecciones al inicio. Pero repito, eso no es sostenible en el tiempo. En el tiempo que es sostenible, el amor sano, donde tú ves las imperfecciones, tú comienzas a ver al otro tal cual es. Pero realmente, esas cosquillitas que se sienten por todo el cuerpo comienzan a disminuir. Porque ningún cerebro puede aguantar todo eso que se segrega, esa pasión desenfrenada. Y por eso hay gente que vive saltando y buscando y hurgando en muchísimas partes. Pero eso no es sostenible. Hola. Sí, buenas, doctor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Doctora, yo quería escuchar la verdad. Tengo un inconveniente ahora con mi pareja. Ajá. Es mi trabajo. Hace un viaje todos los años a un hotel, a un resort. Ajá. Y ¿qué sucede? Ella no quiere como que yo vaya. Ella quiere tenerme con ella todo el tiempo. Muchas veces yo dejo a estar de compartir con mis amigos. Pero no tenerla a ella un poquito incómoda. ¿Y qué sucede? Ella está como celosa, no quiere que yo vaya. Y yo sé que, un ejemplo, la relación una decisión la tomó entre los dos. Pero como no tenía ningún plan, al día de trabajo, yo decidí vivir. Y cuando yo le dije que iba, ella de una vez se puso incómodo. Incluso tenemos varios días ya incómodos ahí en las relaciones. Pero dime una cosa, ¿tú le has dado motivos? No, porque incluso a donde quiera que voy a estar a compartir, voy con ella. Incluso para cualquier sitio que vaya con ella. Incluso es muy raro, yo salí solo. Y si salgo solo, yo no voy a estar llamando. Ok. Ok, entiendo. Perfecto. No, déjame contarte algo. Realmente, y es algo que yo le digo a las parejas. Cuando yo hablo del tema de la... Que muchas parejas me dicen, Ana, es necesario yo llevar a mi pareja a todas las partes que yo voy. Señores, eso no es sano. Eso no es sano. En hombres y en mujeres. Eso no es sano. Y ojalá tu esposa me esté escuchando. Aunque la Z siempre sube el segmento mío completo. Y ojalá tu esposa lo pueda escuchar si no me escucha ahora. Mira, querida, ¿dónde está la confianza? Si tu esposo no te ha dado motivo. Y tú me vas a decir, Ay, es que no te le pasa de todo. No, verá, te puede pasar de todo. Pero ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está esa parte tan importante en una relación? Porque realmente eres tú que no confías en él. Entonces tú tienes que confiar en tu pareja. Y esto se lo voy a decir a todas las parejas que me están escuchando. Todo el mundo necesita su espacio. Todo el mundo necesita compartir con sus amigos. Y amigas. Porque también hay hombres que son grúas. Que no le dejan a las esposas compartir con las amigas. Y están llamando a cada media hora. Y le ponen GPS. Y mándame foto. ¿Qué es eso? Todo el mundo tiene derecho a estar con sus amigos. A compartir con sus amigos. A compartir con sus amigas. Entonces eso es un tema de confianza. Y la confianza es básica. Es vital en las relaciones de pareja. Entonces está muy bien de tu parte que vayas. Y realmente tú tienes que decirle, óyeme, yo no soy preso. Yo tengo una relación de pareja contigo, pero yo no soy preso. Y yo creo que me he ganado la confianza contigo. Y yo creo que te he demostrado. Y me voy más lejos. Voy a tratar de conseguir esa investigación. Porque fue hace unos años que ya yo la leí. Donde no recuerdo qué universidad fue. Donde, y yo lo he comprobado en consulta. Que las parejas que viven atosigando al otro. Y que es una persona fiel. Y que lo viven atosigando. Y que lo viven llamando. Lo asedian tanto. Que llega un momento en que el otro se cuestiona y dice. Pero, ¿y para qué yo voy a ser tan honesto y tan bueno? Total. Esta mujer o este hombre. Siempre como sea. Piensa que yo soy un infiel. Pues déjame hacerlo. Entonces, realmente. A mí no me parece mal que usted se vaya. Porque nadie le debe de quitar la libertad a nadie. Nadie le debe de quitar la libertad a nadie. Hola. Sí, buen día. Buen día. Doctora. Yo tengo dos años y ocho meses que me separé de la pareja que termina. Ajá. Sí. Dame el favor. Por lo cual. Y, ¿cómo le digo? Que tú era otra pareja. Ella recientemente se unió a otro hombre. Ajá. ¿Qué pasa? Ella y yo siempre manteníamos contacto vía telefónica. Pero ahora recientemente nos encontramos personalmente. Y ella me dice que ella vive en una jaula de obra con de todo, pero sin amor. Entonces, ella me dice que si yo sería capaz de que ella y yo volvieran. De darnos una otorgunidad. Entonces, yo le dije, eso es una negociación que tenemos que hacer entre los dos. Así es. Porque en realidad es la mujer que yo amo. Y nuestra asesoración llegó a raíz de un error que yo cometí, que tengo que admitirlo. Y aún yo teniendo otra pareja, reconozco que es la mujer que yo quiero. Entonces, ella quisiera escuchar su opinión por relación a ella. Ok. Fíjate, tú admitiste, comenzamos bien, tú admitiste que tú cometiste un error. Entonces, ya partiendo de ahí, vendría una excelente negociación. El admitir que tú cometiste un error, comenzó la negociación muy buena. Entonces, realmente sentarse a conversarlo. Pero antes de usted conversarlo, ella tiene que terminar esa relación. Ella tiene que terminar esa negociación. Porque ella no puede salirme de una jaula para comenzar una relación contigo. Ella tiene que salirse de su jaula. Estar sola. Ok. Entonces, después que ella salga de esa jaula, estar sola. Entonces, ustedes comenzar a entablar esa negociación. Ella estando sola. ¿Entiendes? Ella estando sola. Tú tienes que plantearle eso. Ok. Nosotros vamos a comenzar la negociación, pero tú tienes que salir de la jaula. Sal de la jaula y entonces nosotros comenzamos a negociar. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Doctora. Cariño. Estoy llevando un gran problema. El pajarito sigue en el suelo. Doctora. Hay caminos que levantarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Estuve operado de la prótata. Y se cayó el hombre. Y lo necesito, doctora. Y ahora... Y dime una cosa. Pero no te me vayas. ¿Cómo te me vayas? Pues yo necesito saber qué edad tienes tú para saber... Es verdad. Me dijiste que tienes problemas con la próstata. Me imagino... Me imagino yo... Que eso te lo diagnosticó tu urólogo. ¿Verdad? Y entonces tu pajarito... Dices tú que se te murió de tristeza. Eso debiste hablármelo con el urólogo. Porque ya hay muchísimos mecanismos. Ya hay muchísimos tratamientos, hijo mío. Por eso necesitaba yo saber tu edad. Para saber si... Qué medicamento, qué tratamiento te podía poner el urólogo. Porque... Sabiendo yo tu edad... Y sabiendo yo la situación que tenía tu próstata... Podía yo decirte lo que podíamos hacer. Llámame de nuevo, hijo mío. Para saber... Hablando de eso, tenemos que hablar del COVID. Y el pajarito. Que hay hombres, señores... Que después del COVID... Que del pajarito se le está poniendo triste. Se le está poniendo triste. Pero de eso voy a hablar otro día. Porque hoy estamos hablando de segundas oportunidades. Hola. Buenas, buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, doctor. Ahora que me conviero con usted bien. Cuente. Mi pareja y yo hemos tenido problemas. Porque tenemos seis años de casado. Pero... Hemos tenido poco tiempo de estar juntos y eso. Porque acá hasta el año tuvimos un niño. Los trabajos de una vez empezaron. Entonces, se nos ha complicado también el asunto de... De poder ir a un psiquiatra, un especialista, como usted dice. Porque en una ocasión fuimos a un psicólogo, pero... O sea, no era un especialista en pareja en sí. Ok. Entonces, normalmente los especialistas en pareja... Resultan ser con consultas muy caras. ¿Cómo así? Por el asunto ese. Entonces, ¿dónde? O sea, un especialista, dígame el nombre, el número, para yo directamente ir allá, para tratarme con mi esposa. Ok. Ok. Fíjate una cosa. Yo no puedo decirte que son caros. Ok. Hay muchísimos lugares. Todo va a depender el especialista. Pero también yo le voy a decir... Lo lamentable es que los seguros no cubren. Pero sí hay muchos seguros que reembolsan. Ok. Que sí te pueden reembolsar. Aquí está el Instituto de la Familia. No sé el número. Ahora mismo no lo tengo. Pero sí el del Instituto de la Sexualidad. Donde todos los especialistas son de pareja. 809-685-1128. Es el número del Instituto de la Sexualidad. Donde están trabajando de forma presencial. También déjame decirte otro lugar. Ay, Dios mío. Puedes buscar en Google el número, de ejemplo, Ligia Valenzuela. Está Luis Vergés. Déjame ver. Tú puedes llamar... Bueno, el Codopsi no... Hoy me van a poner el teléfono en el Codopsi. Donde ya también tú vas a poder llamar. Y te vamos a dar en el Colegio Dominicano de Psicólogos. Vamos a poder dar... Ahí tú vas a poder entrar a la página web. Y vas a ver a todos los especialistas en pareja del país. Y vas a poder ver ahí. Pero todavía estoy sin teléfono. Ya a partir de mañana voy a tener teléfono. Y voy a poder decirte... Pero ya te dije varios, hijo mío. Ahí tienes varios. Pero no... Usted no puede decir que es caro. Porque el conocimiento se paga. Hola. Hola, saludo. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno que me comuniqué con ustedes. Cuéntame. Mira, yo tengo una situación. Y yo fui a infierno. Ok. Lo entiendo, lo hice mal. Pero la pareja me la ha puesto súper difícil. Mi esposa ya... Y dice que no me quiere, que no me quiere. Ok. Y... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se lo dijiste? ¿O cuándo te descubrió? Ella me descubrió hace como cuatro años. Y de ahí para adelante, eso nunca se lo olvida. Ok. Entonces necesitan ayuda. Si ha pasado tanto tiempo... Y si ha pasado tanto tiempo y ella sigue en esa línea, no necesitan ayuda. Exacto. Y yo... Yo no quiero ser infierno. Yo quiero que... Tira para adelante, pero no quiero ser infierno. Ok. Fíjate, si no han podido... Si ella no ha podido superarlo... Ahí entra muy... Te puedo asegurar que... Si ella todavía está como revuelta todavía en todo eso... En esos escombros... Tiene mucho que ver su personalidad también. También hay que ver... Por eso es que digo que muchas veces entra muy importante el especialista... Es la historia de la persona. Señores, cuando a veces uno viene de una historia donde se vivió en la familia de origen infidelidades... También todo eso pesa. Tú sabes. O quizás cuando tú tienes un papá donde eso nunca se vio... O donde tu pareja te tenía tan idealizada... Es decir, te tenía allá arriba en un lugar donde jamás en la vida... O no te voy a negar. A veces uno como esposo no tiene la herramienta. Y uno cree que... Diciéndole... Pero ya eso pasó. Ya no siga pensando en eso. Tú sabes. Porque uno no sabe a veces qué herramienta utilizar. Por eso es importante darse la oportunidad de ir a terapia. Pero repito. No es solamente donde un psicólogo. Tiene que ser psicólogo con especialidad en pareja. Porque si no, el psicólogo sin él querer te va a hacer daño. Porque esto no es dar consejos, señores. Es utilizar las herramientas. Por ejemplo, tenemos a la especialista Soraya Lara de Mármol también. Una gran maestra. Aquí es muy bueno el doctor Rafael García, doña Charo Fadul, Sara Guerrero. Estoy así recordando grandes maestros, grandes especialistas. César Castellano. Estoy mencionando grandes maestros que son especialistas en pareja. Voy a ir recordando. Ustedes lo pueden buscar en Google. O escribir al Codopsin. En el Codopsin le pueden dar también nombres. Llamar a mi centro. Donde ustedes quieran. Porque tienen que ser especialistas en pareja. Está el centro también, el centro Praxis. Otro centro aquí en el país, en la capital. Lo que sí tienen que ser especialistas en pareja. Porque el tema es que muchas veces lo que no te ayuda es tu persona. ¿De acuerdo? Tu persona. Vamos a seguir viendo. Porque a veces no se da la segunda oportunidad. Recuerden que también a veces no se da la segunda oportunidad. Porque en la infidelidad. Ejemplo, en el caso que estoy viendo mucho ahora. Que ustedes me llaman. Culpamos a la otra persona. Es que tú me llevaste a que yo fuera infiel. Es que fuiste tú que me llevaste. Entonces, eso tampoco ayuda, mi gente. Eso tampoco ayuda. Y también, ¿con quién fue que me fuiste infiel? Oh. ¿Cómo lo descubrí lo que yo descubrí? Lo que yo descubrí. No es lo mismo yo descubrir videos. Yo descubrí conversaciones de palabras que tú nunca has utilizado conmigo. Sí. Puede ser traumático, ¿eh? Hola. 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 ¿Cómo estás? Por fin. Aquí estás. Cuéntame. ¿Qué te puedo ayudar? Dos casos. El primero. Hablo un poquito sobre la recuperación de la pareja después de la maternidad. Porque eso es complicado. El tema hormonal y el tema médico, los hombres lo ponen a dieta durante el embarazo y todavía después, sobre el tema hormonal, las mujeres no tienen mucho deseo, no tienen ningún número de cosas. ¿Cómo se recuperan? ¿Cómo se da esta segunda oportunidad? Excelente. Cuando las mujeres se ponen en el tema materno como demasiado adentro. Y otro tema, aparte de eso, ¿cómo usted interfiere? Bueno, ¿cómo una persona es que interfiere en una familia extraña donde ve que hay niños en riesgo y que esa gente se está matando? Y porque hay una situación tóxica en esa familia y usted ve que ya los niños están afectados y es complicado. Así es. Qué bueno que me trataste el tema para que la gente vea que las segundas oportunidades no tan solo se dan por traiciones, como yo dije, se dan por familias de origen y se dan así mismo, por una maternidad. La maternidad es algo bellísimo, pero realmente sí. Cuando llega un bebé, muchas veces, y más que a la mujer, no nos habla mucho de eso, y yo lo digo mucho, lo digo mucho en consulta, realmente la llegada de un hijo transforma la vida de pareja, transforma muchísimo, y más los primeros años. ¿Por qué lo transforma? Como tú bien dices. En el embarazo puede transformar muchísimo dependiendo de cómo esa mujer le vaya en el embarazo. Hay mujeres, señores, que se enferman, hay mujeres que los primeros meses son horribles por los malestares, hay mujeres que esos cambios hormonales y también hay creencias, hay hombres que se le quita el deseo sexual, hay hombres que lamentablemente ver a una mujer embarazada simplemente se aleja, y hay mujeres que en el embarazo simplemente por los cambios hormonales se le quita el deseo. Hay otras señores que al contrario, le da con eso, le da pa' eso. Por eso a mí me gusta mucho desde el primer momento que el hombre le acompañe siempre a la mujer en su cita ginecológica, para que el hombre escuche de que eso no es dañino para el bebé, siempre y cuando no le quiten el tener relaciones sexuales. Pero señores, hay mujeres que se le va el deseo sexual. Segundo, llega el bebé, y sí, entre el amamantar, los trasnoches, el cuidado del bebé, por más ayuda que la mujer tenga, sí, estos cambios a la mujer, y si no le da la depresión postparto, que todavía hay gente que cree que es mentira, esta depresión postparto, que hay mujeres que sí le puede dar, realmente sí hay un descuido del hombre. Hay hombres que sí se involucran, gracias a Dios, y con esta nueva masculinidad, hay hombres que se involucran, y tú ves, hay hombres que están y ayudan a la mujer dentro de sus posibilidades, porque hay que estar claro que al hombre en esa licencia de maternidad, estamos hablando de tres días, es impresionante, en República Dominicana son tres días que le dan al hombre de licencia. El hombre tiene que volver a su trabajo, y la mujer es la que tiene que ser un biberón todo el tiempo, hay que decirlo, en lo que es dándole el seno, y lamentablemente aquí la mujer tiende a no poner límite, entonces la gente va a visitarla, bueno, con esto del COVID, gracias a Dios no hay visita, pero la gente va a visitarla a todas las sombras, ahora la mujer no duerme, la mujer no se recupera, tiene un cansancio que lo viene teniendo hasta el año. Un cansancio, lo cual descuida muchísimo su vida sexual, además de que la mujer, el cambio en su cuerpo, muchas veces si es una mujer que le afecta mucho esto, más la presión de todo el mundo de que tú tienes que volver a tu peso, tú tienes que volver a tu peso, tú tienes un hombre que cuidar, tú tienes que volver a tu peso, todo eso le afecta, más el amamantar, el olor de la leche y todo eso, tiende a descuidar un poco su vida sexual. Eso hace que entonces su vida sexual merme en lo que saca al bebé de la cuna, que muchas veces lo saca después de los tres meses, si es primeriza dura seis meses, todo eso hace que la vida sexual en la pareja tienda a verse una frecuencia, muchas veces tiende a mermarse. Hay hombres que se sienten excluidos, se sienten que lo quitan de un lado, hay parejas que no, hay parejas que la pasan de lo más bien, hay otras parejas que realmente se ven afectadas. Eso va a depender mucho de cómo la pareja viva su dinámica. Es lo mismo que pasó con el COVID. Si la pareja tenía una buena dinámica, siguió una buena dinámica. Si la pareja ya venía con problemas, señores, con el hijo, comenzaron a afectarse más. Es lo mismo con la familia de origen. Si usted se casó con una pareja que tenía una familia disfuncional, sus hijos van a comenzar a afectarse. Eso es así. Cuando llegan los hijos, claro que sí, la familia se va a involucrar y usted lo va a vivir mucho más. Por eso es tan importante poner los límites, por eso es tan importante saber con quién usted se está casando. Usted se está casando también con el combo completo. Combo completo significa con la familia de origen, aunque usted crea que no. Y todo eso afecta su amor hacia la otra persona, porque la lealtad va mucho con la familia de origen. Debo de irme a una pausa, ¿verdad que sí, Kundo? En breve retorno. ¡Suscríbete! ¡Gracias!